Los bajos me enseñaron a quererte hasta la muerte Pero el día en que me muera me vas a escuchar Porque arriba desde el cielo te voy a alentar Soy de la liga desde que nací, de la liga me voy a morir Pero el día en que vuelva a nacer, llevaré la u tatuada en la piel Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Tanta es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, siempre volveré Estos corazones tienen siempre porque a la urna se le siente Yo te invito hasta la muerte, que la muerte es blanca para siempre Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Tanta es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto, te quiero tanto Porque te quiero tanto, te quiero tanto Porque te quiero tanto, te vine a alentar Porque te quiero tanto, te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Porque te quiero tanto, siempre volveré Porque te quiero tanto, te vine a alentar ¡Gracias! 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 Los vagos me enseñaron a querer hasta la muerte ¡Gracias! Pero el día en que me muera me vas a escuchar porque arriba desde el cielo te voy a alentar Soy de la liga desde que nací, de la liga me voy a morir Pero el día en que vuelva a nacer, llevaré la buta actuada en la piel Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Tanta es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, siempre volveré Estos corazones tienen fiebre, porque a la U se la siente Canta y grita hasta la muerte, que la muerte es blanca para siempre Porque te quiero tanto, te quiero tanto Porque te quiero tanto, quiero tanto Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Blanca es mi devoción, en el tiempo y en el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Los vagos me enseñaron a querer, hasta el amor Pero el día en que me muera me vas a escuchar Porque arriba desde el cielo te voy a alentar Soy de la liga desde que nací De la liga me voy a morir Pero el día en que vuelva a nacer Llevaré la u tatuada en la piel Porque te quiero tanto Te vine a ver Porque te quiero tanto Te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Blanca es mi devoción, en el tiempo y en el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Y siempre volveré Estos corazones tienen fiebre Porque a la u se la siente Y siempre volveré Canta y grita hasta la muerte Que la muerte es blanca para siempre Porque te quiero tanto Te quiero tanto Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Porque te vine a ver Porque te quiero tanto Te vine a alentar Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón Blanca es mi devoción, en el tiempo y en el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto 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 Te vine a alentar Porque te quiero tanto ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estos corazones tienen fiebre porque a la luz se la siente ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!